Vamos a agradecer en nombre del señor Bienvenido Rodríguez y esta empresa Z101 al señor Rafis Domínguez Trujillo que haya aceptado nuestra invitación. Se había generado una situación, en las redes se hablaba de una protesta de seguidores de Ramfis con relación a unos comentarios que se hicieron en este programa y como este es un medio democrático y abierto, hemos querido invitarle de manera directa para que usted pues, si entiende que algo ha sucedido aquí, pues lo exprese de manera directa a todo el pueblo dominicano. Bienvenido, Rafis Domínguez Trujillo. Permíteme Willy y permíteme Ramfis. Si yo dije eso, no recuerdo, son 60 años trabajando, ¿verdad? Y ya muy enfermo realmente, de momento firmo con los cachorros y muy enfermo. Yo no recuerdo qué dije que no dije. Ahora, si te puedo decir que cualquier cosa que te haya molestado, te haya ofendido, pues te pido excusas y las retiro. Muchas gracias. Yo se lo agradezco en el alma, don Álvaro. Realmente, yo le digo que yo siempre he sido muy respetuoso del derecho a la libre expresión en el artículo 49 de la Constitución. Y yo entiendo que muchas personas quieran adversar o enfrentar la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo por el arrastre del apellido que muchas personas señalan. Aunque he sido claro y contundente que yo no puedo apoyar bajo ningún concepto los vicios de la dictadura de Trujillo ni de ninguna otra dictadura. Y que yo he sido claro y contundente de que yo no puedo cargar con ese peso porque yo ni viví esa época. Yo nací nueve años después. No es justo. Y mi formación fue en los Estados Unidos. O sea, yo tengo un criterio enteramente democrático y he censurado siempre todas las dictaduras de Latinoamérica, de Europa y los vicios. Y justamente lo que yo he venido a hacer aquí es a enfrentar los vicios que yo entiendo nosotros enarbolamos aquí en la administración pública de la República Dominicana que arrastramos del 1930. Porque para estar claro, el sistema de institucionalidad gubernamental que nosotros exhibimos hoy, donde se centraliza todo, donde el presidente tiene un poder omnímodo, nace en el 1930. Entonces yo quiero mandar ese mensaje claro y contundente que a eso es que yo vengo aquí. No enaltecer los valores ni a imponer una dictadura porque yo, si algo he sido siempre es enteramente democrático y el programa de nosotros, el programa de gobierno, tiene los principios fundamentales de las mejores democracias del mundo empezando por los Estados Unidos, donde recibí mi formación académica, educacional, intelectual y política. También durante 30 años que viví allá en los Estados Unidos. Eso es lo que yo quiero y a eso es que yo me he expuesto aquí sabiendo que me iba a enfrentar a muchos sectores y he sido también sensible al dolor porque no podemos ser ilusos y tratar de tapar el sol con un dedo. Entonces yo he venido para transformar eso y bien se puede reivindicar mi apellido, mi apellido y resarcir daños en la medida que sea posible porque yo entiendo que esa es la responsabilidad que uno carga. Uno carga con el peso de la historia, pero sí carga con la responsabilidad de venir a hacer las cosas mejor. Y aquí estamos. Como un pequeño dato histórico, si se quiere, cuando mataron a tu abuelo, tú ni siquiera habías nacido. No, yo nací nueve años después. De 49 años, tu abuelo fue después del 61. Así es, así es. Yo soy un pollito del 70. Usted habla de lo que es su vida y habla de muchos años de los Estados Unidos, entonces usted es ciudadano de los Estados Unidos y cómo va a enfrentar algunas situaciones que generaría un estatus como este. Mire, yo le digo que yo siempre he sido claro y contundente de que nosotros no tenemos ninguna contravención con la Constitución. Yo nací en Estados Unidos no porque yo quise, no porque mi mamá quiso, sino por una condición impuesta a mi familia de exilio donde no se nos permitía entrar aquí a la República Dominicana. Pero yo le digo una cosa, yo debo manifestar que ante la aprobación, obviamente, del presidente Leónel Fernández, nosotros no tenemos ningún, porque él sí tenía problemas debido a que él adquirió el pasaporte norteamericano, lo tiene hoy por hoy, incluso en el 1996 yo tengo una copia del waiver que él firmó. Perdón, perdón. Usted dice que Leónel Fernández, expresidente de la República, es ciudadano americano. Sin lugar a dudas, tiene su pasaporte norteamericano. Eso es 100% confiable. Entonces, la Junta, yo si entiendo algo es que aquí existe una Constitución que establece la igualdad de condiciones para todos los dominicanos. Entonces, yo voy en coche, porque yo no tengo problemas. El presidente Fernández, sí. Entonces, al ver que él ha sido presidente tres veces, que lo acaban de certificar como candidato, pues yo siempre he dicho que yo confío en el trabajo de la Junta. Siempre lo he dicho. Y yo entiendo que ellos tienen que enarbolar los principios más fundamentales de nuestra Constitución y decir, señores, todo el mundo es igual ante la ley y me tiene que certificar porque yo no tengo problemas. Independientemente de que usted entienda que usted no tiene que cargar con la responsabilidad que la historia indica sobre su familia, sobre la dictadura de su abuelo, usted entiende que la sociedad dominicana ha aprendido a tolerar tanto como para entenderse que un nieto del dictador pudiera optar o llegar a la presidencia de la República Dominicana. Mire, yo creo que lo que nosotros hemos venido marcando en todas las encuestas, justamente hace par de semanas salió un video donde alguien hizo un resumen de todas las encuestas que se han hecho por la vía digital y dentro de eso habían más de 240 mil votos hechos por la vía digital, comprobados, y nosotros hemos mantenido por encima de un 60% de aprobación. Y nosotros, el candidato más fuerte en la República Dominicana, en las redes sociales, es Ranfi Domínguez Trujillo. El candidato más fuerte cuando se hace encuesta, yo le exhorto a ustedes que abran las líneas y hagamos una encuesta aquí mismo, el candidato más fuerte en todas las encuestas que se hacen por radio, televisión, es Ranfi Domínguez Trujillo. Y eso es un dato fundamental, básico, donde quiera que uno va aquí en la República Dominicana. Y las encuestas que uno ve publicadas por los medios siempre tienen una disparidad porque en unas gana este candidato, en la otra gana esta. ¿Por qué? Porque son encuestas compradas. El sentimiento del pueblo está con Ranfi Domínguez Trujillo. ¿Por qué? Porque es el único candidato que no tiene compromiso, que no tiene cola que le pisen y que no tiene ningún tipo de arrastre con la política tradicional que tanto daño le ha hecho a la República Dominicana. Pero sí parece, Ranfi, que haya una diferencia dentro de su partido porque parece que se ha hecho algún tipo de acuerdos o alianzas que usted desconocía. Me da la impresión que en este momento hay una pequeña situación dentro del partido que le apoya para su candidatura. Mira, realmente ustedes saben que los partidos pequeños han enarbolado hace mucho tiempo una política simplemente de sobrevivir que tiene que hacer alianzas para poder mantener su vigencia. Y eso es algo que yo he criticado mucho. Incluso he dicho que la Junta Central Electoral no debe darles recursos a los partidos políticos y vamos a empezar una iniciativa para que sea así. Porque en esa medida los partidos políticos se van a tener que someter al escrutinio del pueblo porque van a tener que buscar sustento en el pueblo. Y yo he dicho que esa tradición que tienen los partidos políticos tenemos que frenar eso. Luego de superar este proceso de candidatura y de alianza, le digo que el campo político en la República Dominicana es una pudredumbre. Es asqueante ver cómo se manipula realmente el sistema político aquí. Entonces, es justo lo que me pasó a mí. Yo entré al partido con todas las esperanzas un proyecto enteramente independiente y espaldas mías hicieron una alianza con el oficialismo. Y yo debo decir que yo no hago alianza con nadie porque todos los partidos políticos y todos los candidatos tienen o contrato con el gobierno o tienen algún tipo de complicidad. Todos se han confabulado en contra del pueblo dominicano. Entonces, yo necesito mantener mi independencia y por eso yo apoyé la iniciativa de los candidatos nuestros de enfrentar esa alianza impugnando ante el Tribunal Superior Electoral que tenemos otra audiencia mañana para llegar al fondo de ese caso y deshacer, desmontar esa alianza porque no puedo realmente ser cómplice de ese tipo de actividad porque nosotros somos independientes y lo vamos a demostrar. Ya usted presentó formalmente su candidatura ante la Junta Central Electoral y si no lo ha hecho, ¿cuándo va a proceder? Mire, nosotros los candidatos presidenciales tenemos hasta marzo del año que viene para presentar la candidatura formalmente correcta ante la Junta Central Electoral. Sin embargo, yo he dicho que nosotros vamos a presentar antes del fin de año. ¿Por qué? Porque yo quiero ya que el pueblo tenga plena tranquilidad de que esté una candidatura real y verdadera. Lo que estamos esperando es justamente la decisión del Tribunal Superior Electoral ante la impugnación de las alianzas para nosotros tomar una decisión o la decisión más sensata. Porque he dicho que yo no puedo quedarme en un partido que mantenga esa alianza porque nosotros somos un proyecto independiente y de tener la necesidad de irnos por la vía independiente lo vamos a hacer porque tenemos la investidura que nos da el artículo 149 de la ley 1519, la ley de régimen electoral de montar una candidatura independiente y nosotros reunimos todas las condiciones porque el padrón que nosotros tenemos que es un padrón de más de 600 mil personas no es del partido, es de Ramfis Domínguez Trujillo y asimismo tenemos locales por todo el país, estructura, programa de gobierno y varios movimientos que nos están apoyando. Entonces estamos esperando esa decisión para tomar la decisión más adecuada. Si la Junta no aprueba su candidatura a la presidencia de la República por entender que usted es una persona que tiene doble nacionalidad, es ciudadano norteamericano, ¿cuáles serían entonces, cuáles serían los pasos que daría Ramfis Domínguez Trujillo para enfrentar eso? ¿Iría la justicia? ¿Elevaría un recurso para enfrentar esa decisión de la Junta? Realmente nosotros no hemos ni tan siquiera contemplado eso porque nosotros reunimos todas las condiciones constitucionales para que nos declaren candidato oficial. Entonces nosotros estamos esperando la decisión de la Junta porque nosotros reunimos todas las condiciones. Es decir, que conociendo lo que son las leyes de la República Dominicana, la Constitución y demás, no pueden bajo ningún concepto negarnos la candidatura. Tu tío, el general de cuatro estrellas, jefe de Estado Mayor General Conjunto, Rafael Leónidas Trujillo Martínez, Ramfis, tú llevas su nombre, ¿verdad? Creo que va hacia una escuela que estaba tomando lecciones de piloto. Por cierto, tu padre, uno de los más grandes pilotos que ha tenido nuestro país. Es así. El coronel Domínguez, primo hermano de Hipólito Mejía Domínguez. Es así. Y uno de los principales, repito, pilotos dominicanos, pilotos de combate. Entonces, Ramfis estaba tomando instrucciones, allá va en su vehículo, choca con una princesa, una duquesa. Una duquesa. Una duquesa. Así es. ¿Verdad? Es llevado al hospital, ¿verdad? Después al hospital le dan de alta, pero entonces vienen las complicaciones. Algunos dicen, dentro de la teoría de la conspiración, como se le llama ahora, que fue la CIA que los mató. Él muere causa del accidente o lo mató la CIA. Realmente fue sorprendente la muerte del hermano de mi mamá porque él estaba muy bien luego del accidente, se había recuperado. Incluso mi mamá no había ido porque estaba en estado mío y por eso es que yo llevo el nombre de él, justamente. Y mi abuela le había dicho, no, mira, él está bien, tranquila, quédate por allá. Y ella tomó la decisión propia de decir, no, voy a ir a verlo y justamente llegando, ahí él murió. Entonces, fueron unas condiciones muy sospechosas. Realmente, yo no puedo señalar a nadie. Yo sé, absolutamente, yo sí entiendo que él tenía sus intenciones políticas y yo me he distanciado de eso porque, vuelvo y le digo, yo no fui parte de ese capítulo y no quiero bajo ningún concepto que me vayan a tildar como el continuismo ni del régimen de Trujillo ni de su hijo ni nada del estilo porque yo no estoy aquí para eso realmente y yo siempre he dicho que la historia es la historia y la historia tendrá su momento pero yo no me preocupo por la historia, yo me preocupo por el presente de la República Dominicana. Incluso ya él estaba reuniendo, estaba conversando con oficiales constitucionalistas que le visitaban allá y que tenían una especie de, si no de acuerdo político, de amistad, de amistad con él, con los más altos, parte de los más altos oficiales del gobierno del coronel Camaño. Así es, así es. Una violación a la ley que es una ilegalidad no puede justificarse en función de otra ilegalidad. Usted argumenta el tema del expresidente Leónel Fernández y el presidente Leónel Fernández se inscribió en violación a la ley quien y las instituciones del Estado no se percataron de esa violación a la ley quien ha defraudado al pueblo dominicano es el presidente Leónel Fernández. Es un principio universal de derecho que una ilegalidad no genera legalidad. No genera legalidad. Entonces, bajo ese principio jurídico, ¿cómo va a sustentar usted el argumento de que siendo ciudadano norteamericano va a presentar una candidatura presidencial en la República Dominicana basado en el argumento de que ya se produjo una ilegalidad y una defraudación o una supuesta defraudación al pueblo dominicano a través del argumento que usted señala que es que el expresidente Leónel Fernández siendo ciudadano americano presentó una candidatura presidencial? No, es que debo aclarar que yo dije que el presidente Fernández sí tiene problemas porque él sí tiene la doble nacionalidad. En ningún momento he dicho que yo la tengo incluso yo desde el principio he dicho que yo no tengo ningún enfrentamiento ninguna contravención con la constitución de la República Dominicana y que eso lo hicieron como una táctica, una maniobra para tratar de desarticular el proyecto de ciudadanos dominicanos. Mil por mil yo ando con el pasaporte yo viajo con mi pasaporte dominicano. ¿Y en qué fecha fue declarado ciudadano dominicano dominicano de Estados Unidos? No es que yo le digo una cosa esa es una respuesta que yo se lo voy a dejar a la Junta Central Electoral porque si a mí me ponen una herramienta mercadológica en las manos yo más nunca en la vida lo voy a rehusar. O sea, yo voy a aceptar eso como bueno y válido y voy a seguir porque esa es la bola de humo que ha permitido ese es el morbo claro, ese es el morbo del dominicano entonces yo le digo a la gente no se preocupen yo he dicho desde el principio que no tengo contravención con la constitución de aquí que reúno las condiciones entonces vamos a dejar que la Junta se pronuncie no vuelvo y le digo vamos a dejar que la Junta se pronuncie mientras tanto vamos a seguir utilizando esa herramienta que me han puesto en la mano y me encanta. ¿Qué opina usted de la política del presidente Trump respecto a los inmigrantes? Yo comparto enteramente el criterio del presidente Trump justamente yo lo apoyé aunque yo nunca he ejercido el voto en los Estados Unidos porque siempre me sentí dominicano pero sí lo apoyé porque desde que yo vi su transparencia y su coherencia ante el tema migratorio yo encontré en él realmente lo que nosotros necesitamos aquí en República Dominicana que es el apoyo internacional al meollo que nosotros tenemos con Haití y nosotros necesitamos construir el muro aquí en República Dominicana y yo he hablado con las autoridades norteamericanas y ellos me han dicho que me apoyan en ese criterio de nosotros que nosotros tenemos soberanía para tomar decisiones propias y de imponer nuestra política migratoria y el tema haitiano aquí hay que resolverlo de una forma absolutamente permanente porque desde el 1801 cuando Toussaint López se declara gobernador de la isla hemos sido blanco de una invasión incesante nosotros tenemos que sacar a todos los inmigrantes nacionales haitianos asentados aquí de manera ilegal que son más de 3 millones hoy por hoy tenemos que imponer una visa de trabajo para todos los que quieran venir aquí sin lugar a duda sin lugar a duda entonces nosotros recibimos más de 600 parturientas todos los meses que cargan sobre el sistema de salud 12.5% del presupuesto nacional más de 2 mil millones de dólares destinado a mantener 648 millones de dólares solamente en alimentar a los nacionales haitianos aquí asentados de manera ilegal y luego de limpiar el campo migratorio entonces tenemos que construir un muro yo he visitado la frontera de Cabo a Rabo yo fui desde Pedernales hasta Dajabón hice el recorrido por la carretera que va desde Hondo Valle a Jimaní le voy a decir una cosa yo entré en Haití cuatro veces yo no vi un solo dron yo no vi un oficial en la frontera a la gente de la Cefron allá le pagan 1400 pesos de dieta por 21 días y eso no le alcanza ni tan siquiera para regresar a su pueblo de origen entonces tenemos una situación muy difícil y si nos quedamos de brazos cruzados señores olvidémonos de educación de salud y demás porque no nos va a quedar una república dominicana para defender algunos dicen que hay una campaña para desacreditar a la junta central electoral que le parece yo estoy totalmente de acuerdo yo he dicho desde un principio que la junta central electoral se les pidió hacer el conto manual lo hicieron y después entonces ahora tienen que revisar los equipos nosotros no podemos abogar por el irrespeto a nuestras instituciones públicas podemos estar en desacuerdo pero nosotros tenemos unas elecciones muy importantes que vienen por ahí nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a la junta central electoral en las decisiones para que tome las decisiones más sensatas nosotros presentamos nuestro criterio entendemos que lo mejor es un voto mixto automatizado y para los que no sepan utilizar la computadora un voto manual ellos escogieron su forma la fórmula pero si saludamos la iniciativa de decir vamos a contar el 100% de los votos manual y entonces hay que darle el voto de confianza y buscar las herramientas de lugar porque señores aquí las encuestas que nosotros hacemos al interno del proyecto nosotros sabemos cuánto estamos marcando todos los candidatos saben entonces si el día de las elecciones hay una gran disparidad entonces tomamos las cartas en el asunto sin embargo el resultado de las primarias en todos los partidos resultó ser exactamente lo que estaban marcando las encuestas y esa es la realidad usted favorecería un muro en la frontera ese muro le dicen el Ramfis muro porque yo fui el que lo propuso hace como 6 años absolutamente si 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 agradecemos su presencia esta empresa agradece que haya venido con nosotros pero bueno ya el tiempo nos acabó don Álvaro ya estamos dentro yo quisiera hacer una última preguntita a mi me gustaría preguntarle a Ramfis aunque el argumenta que no tuvo nada que ver con aquello y que no tiene que cargar con ese lastre pero usted entiende podría aprovechar por ejemplo los micrófonos del gobierno de la mañana para pedir perdón en nombre de la familia Trujillo 80 años se ve como muchachito mire yo yo siempre he dicho que eso es eso que me han pedido muchas personas una politiquería barata que si yo pido perdón a nivel nacional eso es simplemente buscando votos y yo no soy ese político tradicional o alguien de su familia en privado oígame en privado yo he tenido reuniones con muchas personas que fueron víctimas del régimen y les tengo que decir que algunos están trabajando en este proyecto el otro día tuve una persona que me dijo mi papá fue del Cayo Confite y yo estoy contigo y así sucesivamente yo he tenido personas que me han dicho óyeme tu familia durante el régimen yo le dije yo no soy esa persona entonces en privado es otra cosa pero públicamente claro mantiene relaciones con tu pariente el expresidente Hipólito Mejía Domínguez primo hermano de tu padre claro muy de cerca le tengo un gran aprecio y realmente yo cuando tengo la oportunidad nos visitamos con mucha frecuencia porque yo como familiar lo quiero muchísimo aunque políticamente tenemos nuestras diferencias pero eso es así muchas gracias por tu presencia gracias a ustedes a este gobierno de la mañana nombre de bienvenido Rodríguez y todo el equipo gracias a todos los que han venido a acompañarles y la forma que se ha manejado esta situación ¡Llévatelo juntos!